Les presentamos las noticias de hoy jueves 19 de enero. Tribunal Supremo Electoral confirma en un comunicado que Partido Político UCN continúa cancelado. La Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral lanzó un comunicado en donde confirma que la cancelación del Partido Político UCN se mantiene vigente. El comunicado surge luego de un amparo que presuntamente dejaría al partido vigente. Hemos sido notificados de una resolución que otorga amparo provisional, el cual no varía el contenido ni la firmeza de la resolución mediante la cual se canceló el Partido Político UCN, señala el comunicado del Tribunal Supremo Electoral. Una avalancha causa al menos ocho muertos en la región de China del Tibet. Al menos ocho personas perdieron la vida tras una avalancha que cayó sobre una carretera de la montañosa región suroccidental de China del Tibet, informa hoy el rotativo oficial Global Times. Hombre de 28 años fallece por impacto de arma de fuego cerca de la colonia Santa Lucía Los Sojotes en la zona 25. Un hombre de 28 años falleció luego de ser atacado por sujetos desconocidos en el sector 2, en frente al lote 15-5 de la colonia Santa Lucía Los Sojotes, zona 25, informaron los bomberos voluntarios. De acuerdo a los cuerpos de socorro, los familiares de la víctima lo identificaron como Jensi Armando Arevalo Tía. Izabal Morales, en el kilómetro 243.8 de la ruta al Atlántico Morales-Izabal, persona detenida por responsabilidad de conductores y portaba armas de fuego con respectiva licencia, bajo efectos de licor. Presuntos distribuidores de droga son capturados. En la segunda avenida de la colonia 14 de febrero, Puerto San José, Escuintla, dos presuntos distribuidores de droga de 21 y 31 años de edad fueron capturados, decomisándoles 10 voltas con marihuana, cinco envoltorios con cocaína y 181 piedras de crack. Para más información visita nuestra página izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fedlog.